Uno de los objetivos más importantes de la ley de convivencia escolar impulsada por el Ministerio de Educación es lograr que los niños y jóvenes desarrollen valores en ciudadanía y respeto por los demás, enfocando estos esfuerzos en aquellas zonas del país donde el conflicto armado y la violencia han marcado la forma de relacionarse y de expresar sus ideas. Uno de estos esfuerzos se lleva a cabo en el municipio de Tame, en Arauca, donde un grupo de docentes de la institución educativa San Luis crearon un proyecto pedagógico de convivencia en las aulas. Se llama Autogobierno Escolar. Lastimosamente, Tame ha sido una región golpeada por todas las clases de violencia. Lastimosamente, aquí encontramos los grupos al margen de la ley. Hemos tenido familias desplazadas en gran número, niños que en un principio tenían su familia y hoy en día no tienen a nadie quien los defienda. Todo eso es la realidad que tenemos en nuestros salones. El proyecto, que es Autogobierno Escolar en el aula de clase, nace precisamente por la necesidad de mejorar el ambiente escolar. Decidimos aplicar una metodología muy interesante, que es el juego de roles, enmarcado en lo que se conoce como Autogobierno Escolar en el aula de clase. El cambio de roles es simplemente ponerme en la posición de la persona que está delante de mí. Entonces, el estudiante caprichoso, el estudiante que no quería colaborar, lo tomamos, pasa al puesto del docente, y el docente pasa al puesto de estudiante a tomar tal cual como hacía él en el aula de clase. Bueno, como usted está tan inquieto, pues vamos a hacer una cosa, yo voy a ser el alumno y usted va a ser el maestro. Nuestra idea no es chocar con el estudiante, nuestra idea es llegarle, ser amigo de ellos, y ellos ser amigos de nosotros para poder empezar a interactuar de los conocimientos, que es lo que nos interesa. Si mejoramos el ambiente de clase, mejoramos el conocimiento. Si el estudiante me entiende, yo lo voy a entender. Enmarcado en esos roles, decidimos colocarlo en práctica y nos ha dado muchos resultados. Aquellos niños que eran, entre comillas, nuestros enemigos, se convirtieron en nuestros mejores aliados. La experiencia del autogobierno me parece una experiencia muy bonita, porque la cual nos damos cuenta lo que hacen los profesores en la institución. El día del autogobierno, a mí me correspondió ser la coordinadora, lo cual me parece un cargo muy importante, porque estamos viendo qué hacen los estudiantes, su disciplina, cómo se comportan en el aula, y lo cual, como estudiantes, no valoramos lo que hacen los profesores por nosotros. La experiencia del autogobierno escolar también se le proyectó a los padres de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre de familia se pone los zapatos del docente es una experiencia que nos ha generado grandes conocimientos, porque el padre de familia entiende que el trabajo del docente es una responsabilidad muy grande. de sacar a los alumnos a hacer algo productivo, algo nuevo, algo que los cambie de actividad. Algo muy importante dentro de estos autogobiernos que se han llevado aquí en el San Luis es también el compromiso y la responsabilidad que asumimos nosotros como padres de familia, que va a ayudar a la convivencia de la institución. En el caso mío, me ha tocado dentro de ese gobierno escolar ejercer el rol del rector, sé lo que es manejar una institución durante todo un día, recibir quejas, recibir reclamos, que julano de tal me pegó, que correr por los pasillos, que hay ciertos alumnos que no quieren recibir la clase, pero es bonito saber qué es ser rector durante un día. Muchas veces uno manda al hijo a la clase, uno no sabe cómo se comporta el hijo, qué problema le trae el hijo a la institución, se está portando bien, se está portando mal. Entonces nosotros como padres estamos tan de cerquita con este autogobierno que nos damos cuenta realmente la función que cumple el rector y la función que cumple cada profesor con respecto a nuestros hijos. La estrategia de cambio de roles es muy eficaz para hacerles ver a estos jóvenes lo importante de ponerse en los zapatos del otro, de experimentar realmente lo que los demás pueden sentir o pensar con nuestros actos. Este proyecto innovador en convivencia escolar ha hecho que muchos de los niños que presentaban problemas de actitud en esta escuela ahora sean personas que valoran el trabajo de sus profesores y se relacionen con sus compañeros de una manera sana y pacífica.